¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a La Cultura Verdadera este domingo. Seguramente muchos de ustedes ahí en la casa habrán escuchado hablar de este concepto que está marcando de alguna forma la discusión pública, la post-verdad. En mi opinión, hay post-verdad cuando lo que yo creo, lo que yo pienso respecto de una cosa, simplemente lo afirmo como si fuera cierto más allá de que tenga o no tenga fundamento, ¿no es cierto? A eso le puedo agregar, amplificarlo por redes sociales, le pongo un poco de ira, soy enfático, soy agresivo. Y este mensaje cae luego en un destinatario, en un contexto, en un auditor que a lo mejor no tiene el filtro como para autentificar lo que digo ni las ganas de hacerlo. Ahí se da un caldo de cultivo para algo que creo yo está perjudicando la convivencia entre los seres humanos en el mundo y en Chile también, por supuesto, que es esta post-verdad. Vamos a hablar de este libro que se llama Chamullo, que justamente tiene como subtítulo, ahí lo muestro, en esa cámara está bien, lo público en la era de la post-verdad. Lo escribió alguien que es mucho más conocido masivamente, ¿no es cierto?, por su faceta pública. Es vicepresidente, no, es presidente del directorio de Codelco, Oscar Lantarechi, que es economista, doctor en economía y que, sin embargo, en su otra faceta, Oscar, muchas gracias por estar acá, completa ya con este, su tercer libro. Bueno, muchas gracias, como te decía Oscar, por acompañarnos para hablar de este tema que es tan relevante. Yo decía que es nocivo para la convivencia la post-verdad. Yo no sé qué te motivó a ti a escribir este libro, me imagino que tienes un juicio parecido respecto de este concepto. Efectivamente, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Claro, yo creo que a todos nos pasó, a todas las personas que miramos la política, no solamente de Chile, sino del resto del mundo, en el último tiempo estuvimos mirando con fascinación, con un poco de morbo también, para qué vamos a decir una cosa por otra, los eventos que pasaron en Estados Unidos y en Inglaterra, el Brexit, después lo que pasó en la última elección presidencial en Estados Unidos. Y la verdad es que uno miraba eso y como uno conoce esos países, a mí me ha tocado vivir en ambos países, pero igual está lejos, quizás lo mira menos apasionadamente. Y a mí me tenía muy preocupado ciertos fenómenos que estaban ocurriendo en ese entorno a cómo se está manejando la información, cómo se está manejando la forma en que las personas, los ciudadanos, tienen acceso a datos objetivos sobre las cosas, a verificar que los juicios... ¿Cómo defines tú eso? ¿Cómo estás echando en eso, Oscar? ¿Cómo define la post-verdad? La post-verdad para mí es más que la mentira. Que se confunde mucho, ¿no? Mentira siempre ha habido. Mentirosos siempre ha habido. Claro, mentirosos siempre ha habido, y no solo eso, sino que en el ámbito público, tanto en la prensa como en la política, hay gente que cuenta mentiras, digamos, y gente que es irresponsable. Eso siempre ha sido así. Eso no es nuevo, eso simplemente es algo muy normal. Este es un fenómeno diferente. Es un fenómeno diferente porque lo que está ocurriendo es que ha aparecido una manera industrial de usar la mentira para generar efectos concretos. Déjame darte un ejemplo. Lo que se está investigando en Estados Unidos es cómo, por ejemplo, hay corporaciones que contratan hackers, o sea, personas que intervienen en redes en forma agresiva, o que contratan el troll, el troll que uno tiene, la persona odiosa que anda... Te molesta a través de Twitter y otras redes. Claro, pero eso es gente... Ahora ya lo que se está observando en Estados Unidos, en Europa, es que hay compañías que te proveen eso. Entonces, por ejemplo, yo estoy enojado contigo, ¿no es cierto?, en el ámbito público. Yo llego y contrato a unos señores que usualmente están en un país así como un poquito alejado, digamos, ¿no es cierto?, y esa compañía yo le pago para que ellos te troleen. Generan una campaña pública a través de las redes sociales en tu contra. Entonces, instalan un estado de ánimo en contra tuyo, o instalan información falsa, o, por ejemplo, levantan aquellos aspectos, digamos, menos agradables de tu pasado, digamos, para que yo pueda desprestigiar si estoy compitiendo contigo. Esto ha empezado a ocurrir no solamente en la política, que es donde lo vimos en las últimas campañas, sino también en el mundo de los negocios. Y, por supuesto, está la expresión más personal, que es lo que tú te referías hace un rato, el de la convivencia entre las personas. Es que yo creo que esa masificación de esta industria que empieza a ocurrir, tiene efecto también sobre las personas y cómo se vinculan con la realidad y cómo son capaces o no de chequear datos. Hay una suerte de agresividad en la opinión, pero una liviandad también de paso, y simultáneamente, cuando uno se refiere a hechos que pueden ser perfectamente falsos. Claro. Absolutamente. Eso es la convivencia entre las personas. Entre las personas. Ahora, el problema es el siguiente, que la revolución de las comunicaciones que ha ocurrido en los últimos 20 años, del cual todos nos sentimos muy contentos, y estoy seguro que todas las personas que me están viendo, o en su obrumadora mayoría, encuentran que es algo bueno. Es bueno que uno tenga acceso a más información, es bueno que uno pueda acercarse con el mundo, claro. La paradoja es que ya están aprendiendo las personas que tienen acceso al poder, o que tienen acceso a capitales, las corporaciones, ya están aprendiendo cómo manipular eso. Y ese es el problema, que cuando aparece un espacio de libertad, y un poco lo que en el libro de algunos ejemplos, de momentos históricos en el pasado, en que aparece un espacio de libertad, y ese espacio de libertad, al final, personas aprenden a manipularlo, a abusar de él, y lo que a mí me preocupa es que cuando eso ocurre, y la gente se empieza a cansar de que abusen de ellos a través de estos espacios de libertad, aparecen reacciones un poquito más autoritarias, a veces totalitarias. Mira, en los últimos años han ocurrido eventos en otros países del mundo. Hubo un presidente por ahí, en un país europeo, Turquía, si no me equivoco, en que apagaron Twitter. Y la gente respaldó eso. A mí no me gusta esa idea. Pero sí es importante que enfrentemos el problema de que cuando un espacio de libertad, como puede ser Internet, como pueden ser los medios, empiezan a generarle daño a las personas, las personas van a empezar a reaccionar. Esa es la inspiración que está detrás de nosotros. Ahora, el subtítulo, o el título es chamullo, pero el subtítulo es lo público en la era de la posverdad. Tú vas, por hecho, Oscar, tengo la sensación de que estamos viviendo una era de posverdad, que es algo que se ha masificado y que va a durar más que una moda, sino que un buen rato, no es transitorio esto. Claro, porque yo creo que las tendencias tecnológicas que hay detrás de esto son muy fuertes, y hay una tendencia económica, social y cultural que es muy profunda, y es que la sociedad, a medida que se desarrolla, y lo estamos viendo los chilenos, y cualquiera de las personas que lo está viendo lo va a ver en su entorno, la sociedad, a medida que se desarrolla, se vuelve más complicada. O sea, la gente se especializa en una cosa, adquiere estilos de vida distintos. Verdades de nicho, digamos. Claro, y entonces aparecen las personas que son de un cierto tipo y que viven en un mundo, y la sociedad moderna, con los medios, lo que le provee a esa persona, es la posibilidad de solo vivir en ese nicho. Que es muy complicado, para una república, para una democracia, porque lo que significa es que grandes sectores de la sociedad están casi siempre interactuando con personas que se parecen a ellos y que tienen opiniones parecidas a ellos. Y la naturaleza de una discusión pública en una democracia, en una sociedad libre, es que uno más bien está expuesto a opiniones distintas y tiene que negociar con esas opiniones. ¿Qué tan determinada está la discusión pública de los temas de interés público? ¿Qué tan determinada está o infiltrada por la posverdad hoy día? ¿Tú dirías que uno de los daños visibles de esta posverdad nociva de la que hemos hablado es justamente cómo se infiltra en la discusión pública? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo... Mira, yo me he desempeñado... Antes de Codelco, básicamente, yo era un académico metido en las políticas públicas, desde la Universidad de Chile, donde todavía estoy, pero... Y muy metido en el tema de políticas públicas, y yo he percibido, muy directamente, cómo se ha deteriorado la calidad del análisis público de las políticas. Y no es casualidad que haya cada vez menos gente que lo hace, que hace análisis público, que haya menos disponibilidad de este tipo de análisis, y que se haya deteriorado la calidad legislativa también. Esto de que nos pasa... Todo pasa de simultáneo. Claro, ahora nos ocurre de que se hace una ley y resulta que la ley está mala. Acuérdense del incidente que tuvimos con el tema de la gratuidad en los estacionamientos. Hubo que deshacer la ley, apenas se hizo. No está pasando porque el ámbito público está empezando a ser dominado por, como tú decías, reacciones instintivas por actores públicos, que su modus operandi es decir lo que el público quiere escuchar. Punto. No. Pero eso es distinto, es adicional, es diferente, tengo yo la sensación, Oscar, a esta preocupación que te manifiestas de grandes corporaciones que pueden disponer de recursos y por esa vía manipular a la opinión pública. Yo creo que son... Esto es una suerte de neopopulismo más sofisticado vía redes sociales. Así es, pero yo creo que una cosa, en el fondo es una expresión más local, ¿no es cierto? Porque en Chile es eso que describes tú en Estados Unidos, que se investiga en Estados Unidos, no ocurre. Espero que... Hasta ahora. Hasta ahora, pero bueno, si la historia nos enseña algo, las cosas que ocurren en el resto del mundo terminan ocurriendo acá. O sea, eso, vamos a terminar imitando eso. Y por lo tanto a mí me parece muy preocupante las tendencias que se ven allá. Yo creo que lo centra en lo siguiente. Nosotros todos valoramos los espacios de libertad que se han conquistado a través de la revolución de las comunicaciones. Los chilenos también valoramos los espacios de libertad que hemos conquistado a través del desarrollo que ha tenido nuestra economía, nuestra sociedad. El punto es que si no somos cuidadosos respecto de cómo se administran, cuáles son los derechos y deberes que tenemos cada uno de nosotros en esos espacios de libertad, pueden terminar ocurriendo abusos y dificultades que terminen inspirando soluciones autoritarias, como no ocurrió en otros países. ¿Cuánta responsabilidad le endosa a las redes sociales la erupción de este fenómeno? ¿Y no será que este fenómeno va a ser transitorio o largo, dependiendo de cuánto dure la preeminencia de las redes sociales como fenómeno? Bueno, yo creo que las redes sociales son la expresión de esto. Son donde esto fragua, donde esto se convierte... En las que además es impune, ¿no? Además es impune porque se permite... La naturaleza de las redes sociales es que tú puedes ser una persona anónima. Tú puedes anónimamente actuar en lo público y no asumir la responsabilidad... Tu opinión siendo anónima vale tanto como la de alguien que da la cara, digamos. No hay una diferenciación de valor de la opinión en tanto tú te presentes como quién eres, ¿o no? Así es. Y yo que fui un gran entusiasta de las redes sociales. O sea, yo cuando partió Twitter, yo estuve metido, alcancé a tener muchos seguidores para la escala de lo que yo hacía en esa época, digamos. Yo me doy cuenta de que las redes sociales hace unos cuantos años, el mismo Twitter, el mismo Facebook, era un lugar un poco más sano que ahora. Y donde era bastante interesante porque uno se exponía a ideas, a opiniones. Hoy en día uno ve cosas que algunas son evidentes, que son falsas, pero otras uno queda como para adentro, no sabe muy bien qué es lo que... O otras simplemente te las tragas, te las crees y no tienes los filtros. Te las crees si se van de acuerdo con tu prejuicio o no crees porque dicen, no, estos gallos siempre dicen esto. Pero entonces ahí ocurre esta dinámica de que en el fondo empieza a ocurrir que la convivencia democrática se empieza a hacer más difícil porque siempre te estás hablando a ti mismo. Al final del día lo que está ocurriendo es que siempre estás escuchando a ti mismo. Hay otro fenómeno que tiene que ver con la posverdad, que es algo que también partió en Estados Unidos, también hablo en el libro, y que está empezando a ocurrir en Chile. ¿Qué es? Que son los medios de nicho político. Ah, correcto. En Estados Unidos, una parte que habla sobre la radio conservadora, que son radios de ultraderecha que hay en Estados Unidos, en las cuales si tú las escuchas no puedes creerlo, parece que vivían en una realidad alternativa. Y también ahora han surgido las de izquierda, ¿no? Que desvirtúan toda la realidad, ¿no? Y lo que ocurre es que... Y hablan un público... Claro, tú te das cuenta que las personas que escuchan esa radio simplemente están escuchando opiniones que validan... Refuerzan lo que quieren. Refuerzan su prejuicio. Una de las cosas más importantes en una sociedad es que uno pueda tomar decisiones y cambiar de opinión. Si nosotros no podemos cambiar de opinión porque vemos cosas de la realidad que nos hacen cambiar de opinión, no podemos avanzar. Entonces, a mí no me parece casualidad que el triunfo de la posverdad sea un triunfo del conservadurismo. No me parece casualidad que sea un gobierno conservador como el de Trump el que triunfa con la posverdad. Porque no hay mejor aliado del conservadurismo que el hecho de que la gente no pueda creer en la información a la que está expuesto y esté por lo tanto resignada a siempre estar en sus prejuicios. Y por ende, el conservadurismo es promotor de la posverdad como una herramienta de control social o político. Así es. A mi juicio, el conservadurismo promueve el ruido, la desinformación y que en el fondo la gente ya al final no pueda creer en nada. La desinformación te inmoviliza. Te inmoviliza, exactamente. Oscar, te hacía la pregunta, ¿cuánto crees tú que va a durar? Porque tengo la sensación yo de que cuando partió Twitter, y tú lo mencionabas recién, que es una gran red social, diría yo, donde se anida la posverdad, se le comparó incluso con un medio de comunicación casi como un medio formal, ¿verdad? Que iba a revolucionar esto y ha ido de manera progresiva decayendo. De hecho, sus acciones en el mundo, en Estados Unidos, han ido también cayendo de valor porque no tiene nuevos adherentes, nuevos usuarios. Pero ha ido decayendo. Entonces, tengo la sensación de que esto puede ser un pic, una moda que puede ir, en razón de la caída de las redes sociales que le dan cobijo, desapareciendo de manera progresiva. ¿Tú no ves lo mismo? Puede ser, pero yo creo que más bien lo que ocurre es que se transforma el medio. O sea, hubo una época moda, una moda Twitter, está Facebook, que tiene una dinámica más compleja de otras cosas. Un poco menos posverdad. Un poco menos posverdad. Es más intimidad, es más compartir, es algo más familiar, si tú quieres. En algunos casos, también es más comercial, también es muy comercial, tiene una apuesta más comercial, además. Pero también hay otras redes sociales que son más especializadas de nicho, las redes sociales en torno a las plataformas de fotos, las redes sociales. O sea, hay distintas cosas que han ocurrido, las redes sociales en torno a los gamers, por ejemplo. Hay otros fenómenos que están ocurriendo. Y la lógica de la posverdad sí se traslada a ello, y además se traslada a los medios. Y ahí es donde más me preocupa. Te quería preguntar por eso. ¿Cuánto de responsabilidad crees tú o la atribuyes tú a los medios formales que son los... O que fueron, ya no lo hicieron, los grandes llamados a contener a la posverdad y a hacer los grandes filtros sociales? No, yo creo que hay medios que están resistiendo la posverdad. En Estados Unidos, abiertamente, los medios tradicionales como el New York Times, el Washington Post, están tratando de hacer una confrontación. Lo que pasa es que yo creo que la tensión que se produce en cualquier medio, en este, en cualquier otro, es la misma que a uno le pasa en cualquier empresa en la que uno trabaja. Que es que, al final, uno siempre tiene que colocar en la balanza la rentabilidad o la ganancia personal y también corporativa contra la responsabilidad de lo que uno hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que como el rating es importante, como el avisaje es importante, siempre va a haber una presión sobre el medio para decir, oye, pero ¿por qué no dices un poco lo que la gente quiere oír? ¿No es cierto? Para que tengamos más... Y por otro lado está la ética periodística que dice, no, 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 un momentito, yo tengo ciertos estándares, ciertos procedimientos, cierta manera de hacer esto. Eso siempre está en tensión. Y yo lo que siento es que, en el último tiempo, con la descompresión de redes, con esto de que cada medio se especializa en un nicho, la presión se ha vuelto muy difícil para el periodista. Se ha vuelto muy complicado para el editor resistir esa presión de rating. Es muy competitivo el mundo de la... A los políticos les pasa exactamente lo mismo. Los políticos hoy en día, ya no existen, los políticos antiguos que eran una especie como de políticos semiprofesionales, no, que iban y venían de la política, de otras actividades. Hoy en día el político es full time profesional para toda la vida y por lo tanto tiene un nicho, tiene que satisfacer ese nicho y cuando no lo satisface pierde. Entonces, se han desatado algunas dinámicas que hacen que este fenómeno se sustente, aunque no esté Twitter. Aunque no esté Twitter. Y pongámosle nombre a las posverdades y ejemplos, porque esto es una palabra enteramente posverdad masificada, pero no suficientemente explicada, probablemente estamos haciendo un intento hoy día. Pero, por la vida del ejemplo, ¿qué posverdades dirías tú que son las que te preocupan especialmente a ti? ¿Qué discusión pública está afectada, inoculada de posverdad y que está haciéndonos discutir falsamente? Bueno, por ejemplo, a mí me parece que hay algún conjunto de temas públicos en Chile que están siendo tratados en forma completamente dicotómica. Déjame darte un ejemplo. El tema, el tema, el tema de la, hay un tema público que está en discusión, el tema de las FP, ¿no es cierto? Es un tema de las pensiones, el tema de las FP, hay un movimiento que tiene una cierta lógica, ¿no es cierto? Se presentan estos días el proyecto del gobierno, que se presentan a ese tema. Ya, si tú miras con cuidado, como hago yo, la discusión de políticas públicas en FP, vas a notar que hay como dos posturas completamente irreconciliables respecto al tema. Entonces, hay una postura que afirma que prácticamente hay que volver a los sistemas de reparto de la posguerra, que fracasaron demográficamente en un tiempo. Y hay otro que dice que no, tenemos que mantenernos esta lógica, la lógica de cuentas individuales, ¿no es cierto? Hay alguna gente que trata de decir, hagamos una cosa intermedia con un sistema de protección social y todo lo demás. Bueno, ya, está bien. Pero cuando tú ves la dinámica a la que está expuesta la gente, ves que hay medios que han sido básicamente cooptados por un discurso o el otro y simplemente ningunean el otro lado. ¿Ya? Cuando en realidad, con una mirada responsable de alguien que ha estudiado los temas de política pública, te dirá que el tema de las pensiones es súper complicado porque es un instrumento, la FP o los fondos de pensiones públicos da lo mismo, que quiere cumplir muchas funciones. Quiere cumplir el tema de que la gente tiene buenas pensiones, quiere capitalizar el mercado capital, quiere generar incentivos al trabajo, quiere generar equidad de género. Hay una serie de cosas que tú quieres hacer con el instrumento y cuando tú quieres hacer muchos instrumentos con un objetivo, bueno, tienes que acomodarte y no siempre vas a tener el instrumento que sirve para solo un objetivo. Entonces, la gente dice, solo queremos equidad con las pensiones, claro, ahí tiene una propuesta. O la gente que dice que solo queremos rentabilidad y responsabilidad individual en las pensiones, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparece una cosa, pero si nunca hay un punto, el tema no es que hablamos de las pensiones, el punto es que si nunca hay un espacio en que estén conversando estas posturas, en que las personas que tienen una posición estén expuestas a la otra opinión, es muy difícil que se reconcile y al final lo que termina ocurriendo es que la política consiste en quién gana nomás, quién tiene más votos que el otro y no en llegar a una solución que equilibre las distintas... Ahora, la posverdad también puede llegar a ser peligrosa para el individuo en el sentido de que te conduce a tomar decisiones que pueden ser erróneas, y quería sumarme al mismo ejemplo que me das tú, porque una de esas dos visiones hizo una sugerencia para hacer temblar o decaer el sistema que era cambiarse masivamente a un fondo que es menos expuesto a renta variable, en fondo de renta fija. Resulta ser que esa gente que se cambió hace un tiempo ha dejado de ganar mucha plata durante muchos meses, porque curiosamente, y para insatisfacción de esas personas que hicieron la recomendación, el fondo A ha rentado mucha más plata, y han ganado mucha más plata los que se quedaron en el fondo A que los que se fueron al fondo E. Nadie tuvo la capacidad de hacer el filtro público para poner la pelota en el piso, y esa gente perdió plata o dejó de ganar, si tú quieres. O sea, a ver, yo creo que la persona que hizo esa recomendación tiene todo el derecho a hacerla. Por supuesto. Esa es la libertad de expresión. El punto es siguiente. El filtro de los medios. Exactamente. Los medios que dijeron eso deberían haber preocupado de que hubiera una postura contrapuesta que dijera, a ver, yo estoy en desacuerdo con la opinión de este señor. Pongamos la pelota al piso. Exactamente. Y eso es lo que tiende a empezar a no ocurrir. Ah, yo diría que aquí en Chile es menos grave que en Estados Unidos. Pero empieza a ocurrir que la gente escucha solamente esa recomendación. ¿Te fijas? Porque van en la lógica de su juicio. Le dicen, ah, yo creo esto, y por lo tanto, entonces actúo y después me perjudico. Entonces yo creo que efectivamente el fenómeno no es que uno tenga que no dejar que se expresen las opiniones. Es que la gente, los ciudadanos tienen que estar expuestos a las distintas opiniones para hacerse un juicio más responsable de cómo tiene que actuar y cómo tiene que opinar. Ahora, ¿cómo se nos pasa la postverdad? ¿Cómo se mejora la comunidad de este fenómeno? ¿O es un no way out, un sin salida, digamos? No, en el libro hacia el final, después de desarrollar un poco la teoría de cómo surge la postverdad, yo hago un capítulo en que enfrento lo que yo creo que es el gran desafío, y es que en este mundo de la postverdad hay un conjunto de instituciones, desde la empresa, los partidos, el parlamento, en fin, un conjunto de instituciones que probablemente tienen que repensar cómo funcionan a la luz de la postverdad. ¿Qué instituciones? Déjame darte algunos ejemplos. Hay varios, pero déjame algunos representativos. Uno, la educación. Cuando vivíamos en el mundo pre-internet y pre-revolución de las comunicaciones, el modelo educativo, cuando uno mandaba a sus niños al colegio, o los jóvenes iban a la universidad, tenía mucho de transmisión de información. O sea, uno iba a una sala de clase a que un profesor te transmitiera información. El profesor malo te hacía dictados que uno después se tenía que memorizar. Eso era pésimo. Pero era al final darte información. Hoy en día, los jóvenes tienen acceso a toda la información. Lo que te tiene que enseñar la universidad, lo que te tiene que enseñar el colegio, es a cómo discriminar información. A cómo ver una información y poder calificarla. Poder ver, le creo, no le creo, cuánto le creo, a cuál le creo. A usar esta abundancia de información. A usarla, exacto. Por ejemplo, el modelo educativo es distinto en la era de la posverdad. Segundo, los medios públicos, los medios públicos, ¿no es cierto? En Chile, en realidad, con mucho respeto, creo que no tenemos realmente medios públicos. Con el respeto hacia mis amigos de TVN, no tenemos medios como los que existen en países desarrollados. Tienen otra estructura. Otra estructura. De propiedad es la misma, pero funcionamiento. Y otra filosofía, digamos. Y además. Una cosa como la BBC, digamos, no existe en Chile. No tenemos radios públicos, etc. La lógica de esos medios públicos, antiguamente, era que los medios habían sido capturados por corporaciones privadas. Entonces el Estado decía, está bien, usted tiene su corporación privada, no se la voy a censurar, pero vamos a tener un espacio público que dé garantías para que todas las distintas cosas sean bien expresadas. Yo me hago una pregunta en el libro. ¿Cuál es la BBC de las redes sociales? ¿Cuál es el espacio en las redes sociales que está garantizado que no esté siendo manipulado por corporaciones, por intereses, por personas que tienen acceso a hackers, a trolls, etc.? Entonces hay que repensar cuál es la política de medios públicos también. Y así podemos seguir con varias otras instituciones que en el fondo tienen que cambiar y repensarse. Repensarse. Hoy en día nos está pasando con el sistema judicial. Esto de que los juicios se litigan en los medios antes de que siquiera haya una noción de si la persona es culpable o es inocente es súper complicado. Cuyas argumentaciones son filtradas por las partes y se genera toda una discusión pública y se define un culpable previo a que el tribunal se manifieste respecto de ese punto. Eso puede terminar generándole un daño muy grande a la filosofía detrás de un poder judicial independiente que no esté reaccionando frente a lo que la calle quiere hacer, que no haya linchamientos masivos. Entonces, es una institución que hay que repensar. Yo no tengo la respuesta en el libro, pero sí creo que hay distintas instituciones que hay que repensar en la era de la posverdad. Exactamente. Oscar Landerreche, autor de Chamullo, lo público en la era de la verdad. Presidente del directorio de Codelco. Se me quedaron mil preguntas de Codelco, pero no es el tema. Pero el corre nos está dando buenas noticias todos los días, Oscar. Sí, sí. A ese le creo. A ese le creo. No, y cómo no. Tenemos que puro creerle. Muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado esta noche de domingo a conversar de este tema que es tan apasionante, tan interesante. Gracias. Que lo pases bien. Buenas noches. Vámonos a corte. Regresamos luego. Bueno, ya estamos de vuelta en La Cultura Verdadera. La canción que estamos escuchando de fondo, más que una canción, una marcha, ¿no es verdad? Se llama It's a Long Way to Tipperary. Es un largo camino a Tipperary, es la traducción. Fue escrita en 1912. Tipperary es una ciudad irlandesa, la escribió un autor irlandés. Esta marcha fue acogida por parte de los regimientos británicos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera. Perdona, Patricio. En la Primera, toda la razón. Y este tema lo tenemos como cortina de vuelta porque este sonido, esta marcha, fue lo primero que escucharon. Los oídos asombrados, probablemente, de algunos santiaguinos el 19 de agosto de 1922. Fue It's a Long Way to Tipperary, la canción que abrió la primera transmisión oficial radial que se hizo en Chile el 19 de agosto en la noche de 1922. Han pasado 95 años, se hizo, recordaba Sergio, desde ahí el hall central de la casa central de la Universidad de Chile, hacia las instalaciones del diario El Mercurio que estaban en ese entonces en compañía con Borandé, muy cerquita en el centro de Santiago. Había unas 200 personas, más o menos, en ese minuto, escuchando asombrados e incrédulos. Y se recibió simultáneamente, y ahí está la gracia, en varios otros lugares, en la Escuela de Arte y Oficio, desde, por de pronto, en el Palacio de la Moneda, en las oficinas de telégrafos del Estado también, un poco más lejos en la Escuela de Aviación y mucho más lejos en algunos buques de la Armada de Chile. Fue un hito, empieza ahí esa larga historia que yo decía de 95 años, llena de sueños, de trabajo, de hitos, de emociones, de anécdotas, de programas, de acontecimientos. En fin, todo eso es lo que vamos a intentar, de alguna forma, recordar, revivir, rememorar, con tres personas que nos acompañan hoy día que son bien notables, que nos van a aportar mucho. Uno de ellos es una voz que está absolutamente inscrita en esa historia de 95 años, más de 50 años en la radio, ¿no? O cerca de 50. Un poco más de 40. 40 en la cooperativa, nada más. Sí, en la cooperativa. ¿En la corporación antes? En la corporación ahí estuve tres años, después que hice el curso del sindicato de locutores, cuando los cursos eran contundentes, había grandes profesores, Sergio Silva, Renato Deforme, hasta Francisco Bañado también participó en un momento. ¿A qué te suena eso? Sergio Campos. ¿A qué lo vamos a presentar a Sergio Campos? ¿Ah? Los tambores del diario de cooperativa. Los tambores del diario de cooperativa. Pero tú sabes que el diario de cooperativa... No, no te hace 78, vas a cumplir 40 años ahí. 40 años. Sí. Pero el diario de cooperativa tiene una historia del 76 con la que está vinculado Patricio Bañado. Vamos a presentar a don Patricio Bañado también un ícono de nuestra historia radial, 60 y algo años en el radio, Patricio. Si paso agosto, este año hace 64 años en el micrófono. Un ícono de la radio, de la televisión chilena, debe ser de los conductores más relevantes, en mi opinión, de la historia de la televisión chilena, que nace, Patricio, muchos años después, como 35 o 40 años después en Chile, ¿no? En la radio, el año 59, 60, el 62, tu hiciste una transmisión, la primera en vivo desde exteriores, si no me equivoco. Claro, en la televisión, sí. ¿En la televisión? En la televisión hice varias primeras transmisiones. La primera vez que se transmitió un partido de fútbol en Chile, yo presenté esto, no lo comenté el partido ni lo narré, pero yo presenté en cámara. ¿Eso fue el 62? El 62. En el mundial, ¿no? Como un mes antes del mundial. Ah, ya. Un enfrentamiento entre el Zaragoza de España y la selección chilena. Ganó la selección chilena 3-0. Era un buen partido. Un gran partido. La primera vez que se transmitió la ceremonia del 21 de mayo del Congreso Nacional. Ah, pero por supuesto. Esa transmisión la hice yo también con el Canal 9. Las paradas militares fueron tuyas muy salidas. Y la primera parada militar en septiembre de ese año. Por supuesto. Así que hubo varias cosas. Y ahí esa vez, en la transmisión del 21 de mayo... Y a las glorias navales. Claro. Había llegado un equipo nuevo, pero no tenía zoom. Las cámaras no tenían zoom. Entonces, la única manera de acercarse a un objetivo era caminar hacia el lugar. Y empezamos con una cámara al fondo del pasillo del Congreso, aquí en Santiago. Y el camarógrafo se empezó a acercar a don Jorge Alessandri, que era el presidente que estaba hablando. Y recibiendo instrucciones por el audífono. Pero no se dio cuenta, con la nerviosidad, primera vez que se transmitía esta ceremonia tan importante, que estaba respondiendo a las órdenes que le daba Raúl Aycardi, el director, a grito pelado. Entonces, sí Raúl, es que si me muevo, ahí aparece el vaso de agua. Y se iba acercando a don Jorge, que no era un hombre de particularmente muy buen genio. Más bien todo lo concha. Y cuando llega justo frente a él, de repente ve la cara de don Jorge, que se agacha y le dice, ¡Por favor, señor! Con esa voz. En la primera transmisión del 21 de mayo. Oye, y completa este panel, Rosita Sánchez, ustedes ya la tienen que haber visto en imagen, que es periodista también de la Universidad de Chile, que has pasado gran parte de tu vida, Rosita, también trabajando en Radio Laía, tu currículum ahí en la Radio Agricultura Nacional de Chile. La agencia UPI, fuiste directora de prensa también del holding, que integraron las radios infinitas y románticas, y estás dedicada a hacer clases. Entiendo hoy día en la Federico Santa María, en la USACH, y en la del desarrollo también, ¿o no? En este minuto es la del desarrollo y en la USACH. Ya, ya. Estoy en la actividad docente, pero tuve una trayectoria que aquí sacan muchos números, pero no me gustan a mí tantos números. ¿Cuáles números? Voy a decir números más chicos. ¿Los años antiguos? Sí, sí, sí. Voy a decir números más chicos, hace poco. Hace poco. Entonces estaba en el reporteo en la calle. El reporteo en la calle, después seguí ya en la infinita un tiempo, y después opté por la actividad docente. Entonces tengo más trayectoria en radio. Probablemente para los periodistas reporteros, no haya mejor escuela casi que aprender a reportear en la radio, Sergio. Bueno, a mí en la Radio Corporación me tocaron capítulos bien intensos. Por ejemplo, la fuga de Julio Ignacio Escarpizo desde la Benitenciaría de Santiago. ¿Qué año fue eso? Por la avenida Biel. Debe ser como 71, 72. Y fue impactante porque nosotros no teníamos... ¿Quién era este personaje? Perdona la ignorancia. Un uruguayo, un delincuente de marca mayor. Y Escarpizo se fugó con otros desde la Benitenciaría en dirección al norte por la avenida Biel. O sea, viene siendo hoy día la norte-sur. Exacto. Y nosotros habíamos llegado ahí porque había balazos ya en la penitenciaría. Y cuando venían arrancando, nosotros nos metimos debajo de la renoleta. Y de ahí transmitíamos y veíamos los tipos como venían huyendo, digamos. Y los carabineros los venían persiguiendo junto con los gendarmes. Y el otro capítulo fue el 29 de junio, con la sonada golpista. Y ahí vimos cuando llegó el general Prat, tenía de calle, ¿no? Y venía acompañado por un tipo que venía en traje... Ahí están llamando inocortunamente, ¿eh? En traje militar de combate y con anteojos oscuros y con la metralleta al lado que lo acompañaba. En la previa de lo que fue el golpe después. Bueno, ese personaje que acompañaba al general Prat después se hizo muy famoso. Era el segundo. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Así es. Claro. Esos son algunos de los capítulos en la radio. Que fue nombrado como andante jefe cuando Prat sale del gabinete, ¿no? Claro, lo nombra el presidente ayer. Así es. Bueno, y ese capítulo contrasta un poco también con otros capítulos, por ejemplo, cuando vino el Papa a Chile ya en el 87. En abril, en septiembre y en el 6. Fue una transmisión histórica también, ¿eh? Impresionante. Además, había una pugna muy fuerte por el discurso. Porque el gobierno hablaba del mensajero de la paz, ¿no? En relación con la paz que se había alcanzado entre Chile y Argentina. Los dos países estuvieron a punto de ir a la guerra en 1978. Y la iglesia lo llamaba el mensajero de la vida porque era un concepto mucho más amplio. Y nosotros compartíamos eso desde la radio cooperativa con la radio chilena. Que tenía que ver también, no solamente con el conflicto, sino además con la situación de los derechos humanos en Chile. Probablemente hay el episodio más intenso, Sergio, porque el Papa recorrió, recordemos prácticamente todo Chile, fue lo que ocurrió ahí en el Parque Ofíez, ¿no? ¿Cómo te recuerdas de eso? Eso fue una jornada de muchísima tensión porque empezaron los desórdenes, ¿no? Y el Papa se inclinó sobre el oratorio, digamos, a rezar, ¿no? Y la televisión fue mostrando un poco los incidentes, pero después se fueron retirando lentamente del lugar porque era una situación que se veía como incontrolable en ese momento. Pero fue un capítulo muy duro, muy violento, muy preocupante, digamos, con el Papa ahí en el Parque Ofíez. Oye, 64 años de radio que cumple este año, Patricio Bañado, no son pocos años todo lo contrario. ¿Cómo recuerdas, cómo te enganchas, Patricio, de cómo recuerdas la radio en la que tú te iniciaste hace... ¿Qué año habrá sido? ¿El año 50 y poco? Es el año 54. Los que le gustan los números aquí. Bueno, la radio era... En esa época no había televisión, era la gran distracción familiar, ¿no? Había programas que era obligatorio escuchar. Cuando yo era más niño, antes del año 54, por ejemplo, la famosa... La familia chilena. ¿Eso era en radio? Eso iba... ¿Cooperativa? No, en miércoles y viernes, en cooperativa, me parece. Sí, creo que sí. Que era con libreto de Gustavo Campaña. Y era una familia típicamente chilena en que se discutía la política. En realidad el tema era la política. Había un pariente que era sordo, que era don Gervasio. De ahí quedó, yo creo, la costumbre de llamar Gervasio a veces a la gente que sufre algún desperfecto en ese sentido. Y luego, más tarde, después de eso, y ya existía el reporte de eso, me acuerdo. ¿El año 40 y...? Ya, año 40, sí. Y al 41, en la agricultura nace. Creo. Y después creo que se va a... No, pero lo hacía la UPI eso, claro. Claro. La United Press International, la agencia de noticias, preparada la noticia. Y se dio lugar a este reporte de eso que duró décadas, ¿no? Pero, años. Yo no sé, unos 40 años, hasta los 50 años. Después se pasó un tiempo a la televisión, no me acuerdo. Programas de noticias. Sí, con Pepe Abad de la... El último locutor de la Pepe Abad. Al comienzo era Juan Le Guedé, que fue un locutor muy distinguido y gerente de Macaner, que son en publicidad. Y así había programas, bueno. Y más tarde, lo que pasa es que yo me había acordado de programas muy antiguos. Sí, por discomanía, con Raúl Mata, nace en la década del 40 también, en el 45, 46. La discomanía nace por esa época, a las 10 de la mañana, media hora nada más. Los programas eran mucho más breves que ahora. Ahí podríamos tener la presentación, la cortina de discomanía, que es muy característica. A lo mejor la alcanzamos a escuchar en algún minuto más. Una de las características era Horastacat, de Lico y Heifetz. Pero él también hizo componer sus propias presentaciones. Buenos días, discomanía, como has amanecido tú, soy la de vestidito blanco, soy la de la boinita azul. Porque era el tubo de pasta Phillips que auspiciaba el programa, que tenía la tapa azul. Y el resto del tubo era blanco. Entonces, soy la del vestidito blanco, soy la de la boinita azul. Raúl era un maestro en buscar todo eso. Oye, este era un programa musical. Raúl Mata presentaba, sobre todo, música. El otro, el reporte en eso de noticias. Y nace a mediados de los 40 también, si no me equivoco, Radio Tanda, que es en cooperativa que nace, creo, con la desidera Larita González, una actriz consular del teatro chileno, de la radio también. Ana González hacía uno de los papeles en la famosa familia chilena. Ah, y la levanta. Que al comienzo se llamó la familia Verdejo, porque Verdejo era un personaje popular en Chile en esa época. En el topazo. Como quien dice, el roto chilvaz. El topazo. Y ahí, en la familia chilena, o la familia Verdejo, Ana González hacía la desideria, que era la empleada de la casa. Y ahí se dio a conocer esa gran actriz. Y posteriormente pasó a Radio Tanda con Sergio Silva y... Don Casiano Montenegro. Don Casiano Montenegro. Don Montenegro. Un gran programa divertido, el de Radio Tanda. Era imperdible. Porque además tenía un poco la dinámica de Hogar Dulce Hogar también. De Calixto era ese. Claro, con Eduardo de Calixto. Que era la cotidianeidad, pero siempre era muy divertida. Y ahí aparecieron los, hoy día le llaman los placemen, las cuñas publicitarias. Recuerda que mandaba la sinforosa a Eduardo de Calixto, ¿no? A comprar pollo en Codipra, la estación central. Y un sorbete Letelier. Y verdad, que ya que tú nombras a Hogar Dulce Hogar... Si te duele la cabeza un geniol también. Verdaderamente el libretista de Hogar Dulce Hogar, que era Eduardo de Calixto, era un genio. Todos los días te hacía reír a Carcajada. Era a las 2 de la tarde. Un matrimonio de Celedonio y Sinforosa. Así se llamó al comienzo. Mira, escuchémosle a la cortina de Discomanía, la medacanda de esa que la tenemos ahí. Ya ha terminado la transmisión de este programa de la canción. Desde un estudio de minería, voló a su casa Discomanía. Desde un estudio de minería, voló a su casa Discomanía. Claro, parte en Radio Incorporación, pero se va a minería después, Raúl. Ese era el cierre, ¿eh? Claro, el cierre había terminado de hablar, se nos hablamos. Bueno, después lo hizo Ricardo García. Ah, claro, otro informático. Y había otro programa en la tarde que se llamaba Regalos de Cumpleaños Ambrosoli. De García también. Claro, y se transmitían unos saludos, porque en ese tiempo la gente escribía carta. No existía el WhatsApp, no existían las redes sociales. Entonces la gente mandaba cartas y ahí saludaba a Raúl Matas, todo ceremonioso, a las personas que enviaban cartas. ¿Y tus recuerdos, Rosita, de los primeros años que te vinculas con la radio? ¿Qué radio era esa? Mira, antes de eso, fíjate que yo quisiera recordar, o sea, a lo mejor ustedes podrían decirme que lo recuerdan también. Pero cuando yo era niña, en mi casa, escuchaban un programa que se llamaba La Hora del Hogar. ¿Lo recuerdan o no? Sí, por supuesto. Con Marita Biurle y Iván Vitorrega en Radio Cooperativa Vitaliza. Entonces, aparentemente era un programazo, o sea, que... Sí, sí, duraba como tres horas, ¿no? Era largo. Diálogo con las dueñas de casa. Más que nada dirigió a la dueña de casa. Y para este programa, esta conversación, escuché el último capítulo, cuando esto termina de ese programa. Sí. Que fue muy emocionante, llegaron rosas ahí, las hijas de este... porque eran una pareja. Era un matrimonio, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de... Llegaron flores a la mamá, que se oye. Llegó mucha gente de la historia del programa al estudio y se transmitió todo eso en directo. Bueno, muy emocionado. Yo quería como recordarlos con cariño. Un doble Sergio Silva, que trabajaba en la cooperativa, que era donde se hacía este programa, La Hora del Hogar. A raíz de que Nivaldo Iturreaga decía, señora, el zapato, la media que usted necesita, dijo, este es un programa para cojos. Ese era típicamente Sergio Silva. Y tú, tú, dale Sergio, algo dejo. No, a propósito de la cooperativa, siempre contaban una anécdota, el mismo Sergio Silva, que había un locutor que era imposible hacerlo reír, Adolfo Yankelevich. Y Yankelevich leía reportajes en cooperativa, que era la competencia del reporter eso, y que duraba exactamente 15 minutos y no volaba una mosca, era como una ceremonia religiosa. Entonces, en la radio cooperativa, que estaba en bandera 236, en el octavo y noveno piso, ahí estaban los estudios, y planean con Petronio Romo hacer reír a Adolfo Yankelevich. Entonces, hablaron con un señor que estaba en la calle, lo contrataron, un cuchepo que iba en una tabla que siguió con sus ruedas y que andaba en el centro, que siguió pidiendo, y lo subieron en el ascensor, y abrieron sigilosamente la puerta, sin que observara el director de prensa, y lo lanzaron, le dijeron, ya, nosotros lo empujamos y usted se mueve hacia... Y ahí se rió Adolfo Yankelevich, que era un cirujano dentista, Adolfo Yankelevich. Y ahí, ahí se rió por primera vez en la historia de la... y eso era prácticamente un pecado mortal, reírse en las noticias. Como cometer furcio, que le llamaban, porque usted empezaba con una sílaba y te los contaban, pues no, tú no podías cometer furcio en el noticiario del medio de guía o algo así, no... Hay uno famoso, de Enrique Valladares, no sé si ustedes lo conocen, en la radio de agricultura, ahí empezó un programa que se llamaba Telenoticia. Telenoticia. Y que era un programa que estaba de Gavito Hernández, que se yo, y había otros... En la agricultura. En la agricultura. Claro. Claro. Los noticiarios se llaman hasta el día de hoy, Telenoticia, creo, de agricultura. Me tocó cuando decía hace algunos años algo de eso. Claro, entonces estaban contando una noticia divertida, dice, por unas apuestas políticas, y el texto decía, la gente empezó a empilucharse para lanzarse a la pileta. Y Enrique Valladares dice, y la gente comenzó a empichularse para... No creo que eso. Y lo repitió. Hace ese tiempo decir esas palabras era una cosa, pero horrible, pues. Y estaban todos muertos. Bueno, en la cooperativa también había un excelente locutor, que era Fernando James. Ah, claro. Muy buen locutor. Pero que era procliva al furcio a equivocarse en la... Pero él decía que él se sacaba el furcio, o sea, salía herosamente de la equivocación. Por ejemplo, estaba leyendo una noticia sobre una fotografía que hay de Roosevelt con Churchill y Stalin, en que Roosevelt está con una capa que usaba tan sentado, porque como era paralítico, no podía usar un abrigo, entonces con la capa se cubría bien. Entonces dice Fernando, y ahí estaba el presidente Roosevelt, con su característica copa, en vez de capa, y con que en las recepciones saludaba, lo dejó como... Completamente sentado. Entonces, tuvo varias así, ¿no? Sobre las carreteras en Italia una vez también, en modernas carretas. Entonces, en la radio decían, cuando se metía en un río, que se metía en un jardín. Entonces empezaban a ser así, porque trataba de... A veces tenía que dar unas grandes vueltas para salir de basura. A retomar. Claro, claro. Y se decía que empezaba a cortar margaritas en el jardín. Oye, en el año 40 y al 45 creo que nace una radio que fue muy emblemática, que cerró su puerta en el año 99, si no me equivoco. Que es la radio de la Sociedad Nacional de Minería, la radio minería. La menciono a mediados de los 40 porque tengo la impresión que Radio Minería fue señera en algo que empezó a dominar la radio, que fueron los shows en vivo, en los estudios que tenía Minería y también en el centro de Santiago, ¿no? Bueno, todas las radios tenían auditorios. La Radio Corporación, la Radio Minería, la Radio Cooperativa, Radio Portales. La Radio Portales nació mucho después, porque la Radio Portales estuvo primero en Talca con los Tarud. Y después apareció acá en Santiago y después en Valparaíso. Pero a Minería le fue muy bien muy rápido con ese... Ahí nacen cantantes como, a ver, corréjeme, Prieto, ¿cómo se llama? Antonio Prieto. Antonio Prieto. Gatica o Lucho también. Lucho Gatica, sí. Claro. Raúl Matas era el que movía todo eso, que tenía un gran gusto primero que nada por esto de la música popular y por el espectáculo y era animado. ¿Cómo era esto en los shows en vivo? La gente no se lo imagina transmitidos por radio, con público. Con público, claro. No había televisión. No había televisión todavía, claro. Bueno, la gente se entusiasmaba y venían artistas de afuera, ¿no? Una famosa cantante brasileña, Dalva de Oliveira. Y ahí está, estábamos con Dalva de Oliveira, bla, bla. A veces se mentía bastante también, pues, ¿eh? No, es decir, las filas eran enormes. Por ejemplo, la Radio Cooperativa recordaba a Valdemar Christensen, sonidista de la época, ¿no? Como cuando vino Jorge Negrete a Chile. Ah, por eso fue un fenómeno de masa en las calles. La locura en la estación Mapocho y después la presentación en radio. Jorge Negrete, una voz, bueno, señera de la canción mexicana. Sí. Y que murió muy joven además. Rosita, ¿tú te acuerdas de esto que están hablando, Sergio, o tu periodo de enganche con la radio fue posterior? No, es un poco posterior en realidad. Por favor, cuéntenos de la radio a su niñez entonces. No, bueno, yo cuando era niña escuché ese programa que les decía que mis padres escuchaban La Hora del Hogar. Sí, claro. Recuerdo que también escuchaban un programa de terror en la noche. Doctor Mortis. Claro, y que no permitían que los hijos escucháramos porque nos perturbaban. Era tan horror. Pero era como, claro, era como una hazaña y el programa de terror. Ahora, mi época no es esa, ni ya con mayor edad. En el periodismo tenía, veía otras situaciones como graciosas también, por ejemplo, en los desempeños. Pero más que nada yo recuerdo haber empezado en radio y que los locutores, porque en esos tiempos había un sindicato de locutores cuando yo empecé a hacer la práctica, y ellos eran los que salían al aire, los que leían las noticias. No éramos los periodistas, eso no se pasó. Eso pasó después. Mucho después y se cuestionaba incluso que fueran los periodistas por lo que dice don Patricio, por el tema de los furcios, los errores. Entonces, los periodistas no salíamos al aire. Entonces yo empecé a trabajar y veía que los locutores tenían una suerte de familiaridad que me impresionaba. Yo llegué a ver, por ejemplo, en una oportunidad, yo llegué con un texto, con un libreto, entré al locutorio en la radio de agricultura. Yo llevaba muy poco tiempo y entrego lo que yo considero una súper gran noticia, por supuesto, y se la pasó a un locutor, le entrego un texto y al otro la copia. Y cuando me quedo afuera viendo cómo lo leen, uno de los locutores se paró, tomó un encendedor y le prendió el texto al otro. ¡Claro! Y entonces empezó a leer y las llamas lo iban consumiendo y no terminaba. No se lo puedo creer. Yo pensé que me iban a retar a mí porque obviamente el locutor tuvo que improvisar un cierre de la noticia que no tenía nada que ver con lo que yo había escrito. Yo veía hacer esto y me parecía que era una locura y que obviamente pensaba que uno iba como periodista y iba a quedar mal, pero yo vi bromas de ese tipo, vi muchas. En otra oportunidad había un locutor que estaba muy serio leyendo, pero era un locutor que le gustaba leer las noticias de pie porque decía que la voz salía mejor desde el estómago. Estaba con su texto y el micrófono aquí y entró alguien y le empezó a sacar la ropa y le empezaron a desabrochar los pantalones y él seguía hablando y todos los demás riendo se empezaron a juntarse afuera a través del vidrio, todos a reírse y quedó en ropa interior y con una manga por aquí y así, sin paraplais. La idea era, por supuesto, que él no se interrumpiera. Entonces yo entré a una radio que tenía ese clima, ese clima interno y donde los nuevos, que yo entré siendo estudiante, éramos como unos pollos a los que nos hacían una cantidad de bromas, pero impresionantes. Una radio completamente distinta, creo yo, a la que visualizan las generaciones más jóvenes cuando entran a trabajar ahora. No sé si se reproducen esas situaciones. ¿Cuándo? Sí, pero la Rosita toca un punto que es muy interesante, bueno, lo divertido, anecdótico, de la infunidad pública, por lo menos, de lo que pasa en el locutorio. Cuando no había streaming, tampoco ni soñarlo. No, claro. Ah, no, claro. Pero, ¿cuándo toca el punto de que los protagonistas de la radio, con toda razón en ese entonces probablemente eran los locutores y no los periodistas? ¿Cuándo empezamos los periodistas, Sergio, Patricio, a tomar protagonismo y a desplazar a los locutores que hoy día están, diría yo, enteramente desplazados en radio y en televisión también, por supuesto? Bueno, eso un poco tiene que ver con los cambios que hubo en la televisión. O sea, los periodistas empezaron a contar historias porque toda esta fórmula, digamos, del relato, del contar historias desde el sitio del suceso, tiene mucho que ver con la televisión estadounidense y que nace en la revista Time con el periodismo interpretativo, o sea, de explicar los acontecimientos. Pero eso se traslada rápidamente a la radio y también a la televisión. Entonces, la teoría era que el periodista, como conoce los hechos, ha hablado con los protagonistas, está en mejores condiciones de contar una historia. Y ahí nace lo que hoy día se conoce como el relato. Ahora, yo veo, por ejemplo, generaciones de periodistas hoy día que son protagonistas en los medios, y tienen la idea de que como que ellos han inventado el periodismo. Porque existe un grado de vanidad. Todas las generaciones tienen sus pecados. Pero ese grado de vanidad en el sentido de que yo soy más importante que la noticia o más importante que el entrevistado, es un fenómeno que está muy latente hoy día. Y en esa historia, yo diría que el reconocimiento a Hernán Milla nunca se le hizo. Hernán Milla con Rafael Notero Echeverría son los creadores del periodismo en radio. Y Raúl González Alfaro es el que introduce el llamado telefónico, la entrevista telefónica. Y eso le da a la radio una dinámica y una movilidad extraordinaria. ¿Puedo acotar algo? Sí, por favor. Es que recuerdo, a propósito de lo que está diciendo Sergio, recuerdo, no me acuerdo los nombres en este minuto, pero cuando tratábamos de salir al aire, por ejemplo, nos permitían despachar las noticias. Desde terreno, por teléfono. Desde terreno, y era breve que se dio. Pero en alguna ocasión preguntamos, oye, pero ¿por qué no leemos nosotros mismos nuestras noticias? Y la respuesta era, Rosita. Era que los periodistas no servían para leer noticias porque no hablaban bien. Cuestión que podemos estar todos de acuerdo hasta el día de hoy, a lo mejor no hablamos bien los chilenos en general. Entonces, partió por ahí y yo me acuerdo que decían, no, es que los periodistas hablan pésimo, en cambio los locutores hablan impecable, modulaban maravilloso, tenían voces aterciopeladas, tenían una adicción perfecta, una respiración muy adecuada. De hecho, a mí, un locutor me enseñó a respirar para poder salir al aire sin ahogarme. Por ejemplo, cuando bajaba corriendo una escala y llegaba a despachar algo, me enseñó que hay un problema emblemático cuando sale a despachar lo que había pasado en la cámara de los Lores, ¿te acuerdas? Claro, exacto, en Londres. Oye, pero hay que reconocer, por ejemplo, que uno de los mejores narradores que ha tenido la televisión chilena en materia informativa ha sido precisamente Patricio Bañado. Con esa calidez, pero al mismo tiempo con el rigor de capturar los momentos, los datos, los antecedentes y proyectarlo en esa cercanía que le da mucha humanidad, digamos, en un marco de corrección y que al mismo tiempo revela el esmero porque estas cosas uno se prepara, ¿no? Y eso lo aprendí yo de los locutores o de los animadores más experimentados de que uno para cualquier evento tiene que prepararse. O sea, no hay otra alternativa, ¿no? Y eso te deja siempre en mejores condiciones de hacer un cometido adecuado. Y yo creo que como narrador de historia, Patricio Bañado, tú fuiste narrador del fútbol también para la BBC, ¿no? Sí, claro. En la BBC yo relaté para la BBC la sección en castellano, naturalmente. Y una red como de 50 o 60 emisoras en América Latina y España, el Mundial del 66, lo relaté íntegro. Fue en ese momento, yo creo, la transmisión más extensa en lengua castellana. Hasta ese momento, después la televisión y el satélite ya burró todo eso. Pero a propósito de lo que estaban hablando, quiero recordar que aquí en Chile, desgraciadamente, tenemos la costumbre, o no tenemos la costumbre, la inclinación a enfrentarnos, a que la cosa sea, no, porque usted no... Y entonces hubo un tiempo, desgraciadamente ya no me acuerdo el año, en que cuando surgieron las escuelas de periodismo, y los locutores tenían esta cosa de que el periodista no podía hablar porque el locutor tenía que ver... Era una verdadera guerra. Las escuelas de periodismo, a través del colegio de periodistas, quisieron hacer obligatorio que las noticias, cualquier cosa que fuera información, la tenía que dar un periodista, no la podía dar un locutor. Esa fue una pelea gremial. Claro, pelea gremial. Entonces, tú como locutor no podías decir, bueno, son las 4 de la tarde... No, esa es información. Eso lo tiene que dar un periodista. No, desde luego, ni hablar que te llama una colegiala y... ¿Y qué disco querés? No, eso es un entrevista. Un entrevista va a tener que hacer un periodista. Será ridículo. Y los locutores, para no ser menos, proponían o impulsaban una legislación que le impidiera al periodista hablar por micrófono, porque para hablar por micrófono había que ser periodista. Entonces, si había un incendio, vamos a inventar, y había un periodista ahí, él no podía decir, en realidad las llamas están subiendo al tercer piso, hay dos bomberos que no sabemos si... No, tenía que decírselo a un locutor que estuviera al lado y el locutor decir, sí, hay dos bomberos en peligro, en fin. Era una situación absurda que, por lo absurdo, cayó de maduro. No, 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 nunca se llevó a cabo. Lo duró harto. Y además que las escuelas de periodismo empezaron a sacar generaciones de gente cada vez más preparada, preparada además en la locución, porque se les empezó a enseñar... A enseñar como ramos en la universidad. Y todo eso ha redundado en que yo encuentro que la calidad de los periodistas que actualmente están... Hay excepciones siempre, pero en la radio o la televisión es excelente. Bien, vámonos al primer corte en esta cultura verdadera, que ha estado verdaderamente entretenida en el juicio. Yo sé que ustedes comparten, así que nos van a esperar seguramente los minutos que duran estos comerciales. Y ya regresamos con don Patricio, don Sergio y la Rosa. No se vayan. Bueno, se nos ha pasado volando el tiempo. Tenemos todavía así largos minutos para seguir conversando con Patricio Bañado, con Sergio Campo y con la Rosita Sánchez. Entonces, Sergio, yo te comentaba en la pausa, sería interesante comentar qué es lo que empieza a pasar del año 62, creo que es la apuesta que hace Joaquín Molfino en la radio Conquistador, de hacer radios de ahí en más que fueran FM. Todas antes eran de la amplitud más doblada, ¿no es cierto? Bueno, el 95, 98% de las radios eran en AM. En AM. Claro. Ese es el cambio tecnológico, la calidad. Pero cambia el estilo también, ¿o no? Cambia el formato porque resulta que la incursión de la televisión tiene un impacto en la radio que es muy fuerte. Y la radio, por ejemplo, comienza a disminuir ya los shows en los auditorios que tenía la radioemisora. Eso ya lo hace la televisión. Claro, eso ya lo hace la televisión. Y quedan de la antigua estructura los radioteatros, ¿no? Se transmitían dos o tres radioteatros en la tarde. Pero después también los radioteatros tenían un alto costo y empiezan a surgir las teleseries en la televisión. Ya estoy hablando más tarde, digamos, los años, fines de los 60, comienzos de los 70, simplemente María, por ejemplo, que es una teleserie mexicana que llegó a Chile. Pero acá también el autor de Padre Gallo, el libretista, un gran libretista, que ya se instala la televisión con las teleseries locales. Entonces, la radio comienza a reacondicionarse a esta nueva situación. A defenderse. A rebajar los costos, ¿no? Y eso significa también que los formatos comienzan a adquirir otra dimensión. Y las radios en FM están más dedicadas a la música selecta. Ya uno no puede decir música culta porque excluye al folclor, por ejemplo, y el folclor también es cultura. Bueno, Patricio Bañao trabaja en una radio como la Beethoven que tiene... Algunos años. Música clásica, digamos. Música clásica. ¿Te gusta ese término? ¿Clásica? Sí, porque lo clásico se supone que es lo que se repite de hace mucho tiempo y que no pierde actualidad. O sea, no es ofensivo para nadie, ¿no? Hay tonadas clásicas, cuecas clásicas, esta música clásica. Además que hay un periodo que es el periodo clásico de los músicos vieneses de fin del siglo XVIII y comienzos del XIX. ¿Cómo cambia la radio cuando se instala la FM, a tu juicio? Lo que le preguntaba Sergio. Bueno, yo creo que Sergio lo dijo bastante claro, ¿no? Y es un nuevo método de transmisión mucho más fiel en el sonido. De mejor calidad. Mucho mejor calidad. Y entonces se cuida mucho, por lo tanto, las voces y la pronunciación más que en las radios habituales. En eso surge la radio Andrés Bello también con Jimmy Brown, que tenía particular cuidado en eso. Pero lo hacía demasiado ceremonioso, tal vez, ¿no? Radio Andrés Bello, era todo así. Y Jimmy Brown además era bastante divertido porque le gustaba inventarlos. No recibía avisos grabados. Los avisos se le venían en texto, los leía él o algún locutor que tenía. Pero le gustaba inventar algunos. Entonces, por ejemplo, cuando le llegó un aviso del carbón, no sé qué era, una compañía, sería de lota o algo. Entonces, él inventó el aviso y estaba feliz. No le demos al carbón un negro por venir. Y lo repetía. Oye, perdóname, es que quiero contarles una historia que pasaba cuando existía la onda corta. Antes de seguir adelante con el F. Antes del F. Que es esa onda que como rebotaba llegaba hasta muy lejos. Uno desde Santiago, llegaba directamente a Puerto Montt, a... Sin tantas antenas. A Australia, al otro lado del mundo. A Australia, a todo el mundo. Bueno, así transmitía la BBC, la Radio Nederland, todo eso. Bueno. Existía la costumbre aquí, cuando no había plata para mandar un relator a un campeonato sudamericano de fútbol o algo. ¡Ay, qué buena historia! Que se pusiera a los fonos un chileno aquí. Sintonizaban por onda corta una radio que estaba transmitiendo desde allá. Y este empezaba a escuchar los otros y a relatar. Pero muy a la chilena decía que estaba allá. Porque no había tenido nada malo de decir, estamos escuchando. No, estoy aquí en el estadio tal, en fin, mucha gente. En una oportunidad, se juzgaba un campeonato de básquetbol en Lima. Sintonizaron a Radio Lima y... Nuestro relator chileno aquí... Sí, estoy en el estadio Atahualpa, mucho calor. Y empezó a copiar el relato. Pero la onda corta tenía el inconveniente que según el clima, a veces con tempestad, se iba. Se iba la onda. Y se empieza a debilitar, a debilitar y se le va. Y queda sin nada. Con la obligación de seguir. Y empieza a inventar jugada. Básquetbol. Y señal al control que buscó rápidamente en el dial. Y por suerte encuentra otra radio que está transmitiendo el mismo partido, un uruguayo. Y se la pone en los foros. Y entonces este ya empieza a seguir al uruguayo. Feliz. Pero al cabo de un par de minutos descubre que se repetían mucho los mismos nombres. Y no habían goles que en el básquetbol es habitual a cada rato. No te puedo creer que era un uruguayo que estaba inventando un uruguayo. Claro. Entonces decide decir que el equipo chileno pide un minuto, como se pide en el básquetbol. Y dice, para ver si... Y que mientras tanto pasen aviso. Porque Kiki... Como relleno. Entonces claro, dice, y ahora el equipo chileno pide un minuto. Y escucha al otro, al uruguayo diciendo, el equipo chileno acaba de pedir un... El otro lo estaba siguiendo a él también. O sea, era una copia de la copia. Oye, uno de los temas, Rosita, que empieza a pasar progresivamente, como todo en este país, es la inclusión de la presencia femenina en la radio. Inicialmente era muy masculino el locutor radial. Había muy pocas locutoras, salvo en programas más familiares, donde por la naturaleza temática eran incluidas. ¿Cómo fuiste viendo ese proceso tú? Lo que pasa es que yo creo que había grandes locutoras de programas. Por ejemplo, programas románticos, programas misceláneos, programas de acompañamiento. Y también periodistas. Pero lo que yo siempre notaba era que no había mujeres conduciendo, por ejemplo, programas periodísticos. Sé que hubo algunos y algunas periodistas connotadas en el periodo 70-73, que... Vamos a llegar ahí, sí. Que estaban en distintos frentes políticos y en distintas radios, entonces, que se hicieron muy conocidas a nivel nacional. Pero en general, las mujeres no tenían un rol muy preponderante. Es más, recuerdo haber preguntado una vez por qué uno no podía conducir un programa. Recuerdo haber preguntado en ese tiempo, joven. Pregunté con varios otros periodistas, joven. Y la respuesta fue, es que la voz de las mujeres no es creíble. Entonces, con ese predicamento, no se podía conducir un programa, porque les parecía que la voz que tenía una mujer no era creíble. Eso era un aspecto. El otro, era impensado o poco imaginado que una mujer fuera a una transmisión deportiva. O que fuera a despachar algo de deporte, como no fuera a ir a recibir a un jugador y eso. Pero que estuviera en el estadio, que despachar algo desde el estadio, que hoy día es bien común. Ahora sí, nosotros en el aire libre cooperativa tenemos mujeres... Pero en ese tiempo era tan, tan inusual, que casi parecía que era un territorio de hombres, el tema deportivo, el fútbol, y que las mujeres tenían que hacer otros sectores. Pero jamás, ni la conducción de los programas periodísticos, ni tampoco el despacho, la actividad deportiva, futbolera, que hoy día parece tan común. Hoy día, nadie se preguntaría, oye, ¿por qué está esa niña transmitiendo algo desde un estadio de fútbol? Pero en la época que empecé, yo, eso en los ochenta, no, eso era impensado. Pero hubo mujeres notables, ¿ah? Como María la Torre, Soledad de los Reyes, Adriana Borgero, Gina Swanich, en fin, Cleira La Barca, y así... La Lodia Corral, la recuerdo también. Gloria Jiménez, que estuvo en Televisión Nacional en la... ¿La Lodia Corral era Radio Colo-Colo o no? ¿O me equivoco? A mí sí que estuvo en otras radios y terminó en la Radio Colo-Colo. Ah, en la Radio Bullness, ella hacía programas en los años sesenta. Pero eran conductoras de programas, como de acompañamiento, pero no eran periodistas que estuvieran conduciendo de programas. Me dicen, por el interno, que tu voz se parece a la voz de La Lodia Corral. Ah, me parece, pero uno no... ¿Alguien me comentó? Sí. ¿Cómo se llama la locutora que decía? Una canción, una melodía y un recuerdo. Un recuerdo, sí. No era La Lodia, ¿no? No. No, no era La Lodia Corral. No, no era La Lodia Corral. Es contemporáneo a La Lodia Corral. Pero ese es el momento de la Radio del Pacífico, después la Radio de la Universidad de Santiago. Yo me acuerdo muy bien de lo que tú dices, no de la persona, quién era exactamente, no. Conciera, un hito femenino dentro de los programas de larga duración en la radio, junto con La Lodia, que murió hace poco también. Tampoco recuerdo el nombre, en realidad. Bueno, en los radioteatros, pues, ya había voces tanto de hombre como de mujer. De mujer, voces de las cuales tú te enamorabas. Me acuerdo de Eliana Meyerholz. Los radioteatros eran radioteatros románticos. Se daban cosas como Lo que el viento se llevó, Hubo Bad y grandes novelas románticas de, qué sé yo, La Guerra de la Paz. Y uno se enamoraba de la voz y después veía en la revista Cran la foto. Y en realidad no coincidía en absoluto con la imagen. Lo mismo le pasaría a las mujeres con la voz del galán. Resultaba que era un señor ya rechonchito. Pero tú sabes que Arturo Moya Grau, el gran libretista de la radio y de la televisión después, se le ocurrió llevar a regiones los radioteatros. Entonces una cosa así como bien singular. Imagínate los actores protagonizando una radionovela en un teatro y leyendo el libreto. Esa cosa como bien paradójica. Bueno, Pepe Guiché, que ustedes seguramente recuerdan perfectamente. Tiene varias anécdotas. Él era actor, aparte que fue locutor y todo lo demás. Contaba anécdotas muy entretenidas de cuando hacían giras ellos por provincia. Él era galán, sí. Era galán. Y resulta que cuenta que en una obra tenía que quemar un documento cuando entraba el marido, no sé cuál era la trama, quemar en la chimenea un papel. Y el otro entraba y tenía... Hay olor a papel quemado, ¿no? Hicieron la escenografía de la carrera en esa provincia, no me dejo cuál era, y no pusieron chimenea. Entonces llega el momento de esa escena y Pepe dice que él no sabe qué hacer y rompió el papel en el pedazo y lo tiró al suelo. Y entonces el otro actor entra, también había que tener capacidad, ¿no? Hay olor a papel cortado. Tiene pura buena historia. Y, por ejemplo, era muy usual que se hicieran representaciones para Semana Santa, que se presentaba la pasión del Señor, que sé yo. Pero se desconfiaba mucho de dejar las cosas en los camarines, entonces no era raro que Cristo estuviera con un reloj, ¿no? Porque no se atrevía a dejarlo. ¿Qué me decían? Porque le podían robar. Pero yo creo que ha habido un trabajo bien interesante, y yo rescato eso en las universidades, en la formación de los nuevos periodistas. A ver, ¿qué ha cambiado en la universidad de tu juicio, en la formación de tu juicio? Ha cambiado muchísimo. Bueno, yo podría hacer una lista larga de alumnos míos... Tú eres profesor de periodistas. ...de la Universidad de Chile. Y ahora en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Y los chiquillos tienen mucho entusiasmo. Nosotros tenemos el 107.1, Radio Universidad Central. Y los chiquillos dejan de tener el ramo de radio, pero siguen participando, haciendo programas, les gusta hacer entrevistas, reportajes. Hacen radio. Les gusta muchísimo. Y eso revela también que la radio está vigente, digamos. Está en el ADN de las nuevas generaciones. Y eso se refleja también en los periodistas que han hecho mucho trabajo de radio en la universidad. Cuando uno los ve en la televisión, son los que tienen más solvencia. Eso es evidente. A mí no me cabe ninguna duda que eso es así. Sergio, te quería llevar a ti porque tú fuiste protagonista también de alguna forma, de manera especial. De lo que le pasó a Chile en el 73 y lo que le pasó a la radio. Y a la radio en la que tú trabajabas también en ese entonces. ¿Cómo recuerdas? Además, tras el golpe se clausuraron varias radios. Tres o cuatro por lo menos, creo yo, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese momento? Bueno, fue un momento más dramático y trágico también en la historia de Chile. Porque el clima de confrontación venía desde mucho antes. Yo mencioné el 29 de junio del 73 cuando hubo una zona golpista. Y eso fue escalando, digamos. Y había una confrontación por los medios de comunicación, del mundo, de la política. Y finalmente, los militares, digamos, acompañados por civiles en esta aventura, ¿no? Emprenden todo el desarrollo del golpe militar. Y lo primero que se hace, digamos, es intentar agallar a las radios que eran afines al gobierno de la Unidad Popular. Radio Magallanes, Corporación. Radio... ¿Alguna más? Luis Emilio Recabarres. Luis Emilio Recabarres. Claro, que era la radio de la Central Monetaria de Trabajadores. La radio Candelaria también. Y el día anterior había sido ya allanada y destruida la radio nacional, que era una radio del movimiento izquierda revolucionaria del MIR. Y nosotros, la radiocorporación, nos dijeron que nos presentáramos a la una de la mañana, digamos, del día 11 de septiembre, pues la situación estaba muy crítica. Y vivimos toda la noche en vilo hasta que nos informan que la radio porteña, que era filial de la corporación en Valparaíso, había... ¿En manos de los marinos ya? De los marinos la habían copado la radio. Bueno, y esa mañana comenzamos a transmitir nosotros en el tono, digamos, de defensa del gobierno constitucional del presidente Allende. ¿Y en algún momento recibe la llamada del presidente? Claro. ¿Recibimos la llamada del presidente? Fue una llamada interna y él habla con Erich Nake, que era senador de la República, ¿no? Erich Nake le dice si es necesario que nos traslademos a la moneda para seguir transmitiendo allá. Allende dice, no, dice, no deben sacrificarse, tienen que quedarse en la radio y hacer lo que ustedes hacen habitualmente. Y ya después Allende hizo los cinco, hizo cinco discursos. Nosotros alcanzamos a transmitir dos o tres, no recuerdo bien, y los otros los transmitió ya con la radio Magallanes, porque la planta transmisora de la radiocorporación fue bombardeada. Igual que la radio Portales. Por silenciar antes de él. Por la Fuerza Aérea. Eso ocurrió antes del bombardeo a la moneda, que ocurrió después de las, como a las once y cuarto de la mañana, cuando se dejan caer los Hawker Hunters sobre la Casa del Verde. El 11 de septiembre del año 73 ocurría aquello. Vámonos al corte, el último de hoy, regresamos en breve por título comercial y estamos de vuelta con estos señores y con la dama acá hablando de la radio. No se vayan. Cuando nace la radio en Chile, había pocas decenas de receptores de radio en el país. En el año 29 creo que tengo la cifra por ahí, éramos poco más de 3 millones de chilenos los que vivíamos en este país. Habían 2.000 receptores de radio. Hoy día la radio, Rosita, han pasado 95 años, es otra cosa. ¿Cómo ves, cómo lees la radio hoy día? Yo creo que la radio hoy sigue teniendo un alma que es la de hace 95 años. ¿La misma? La misma esencia. ¿Cuál es esa esencia, Rosita? Yo creo que tiene la magia de la compañía, de la cercanía con la gente. Lo han dicho montones de autores. Sí, los autores de distintas áreas comunicacionales lo han destacado siempre. Yo creo que la radio es intimista, la radio es compañía, es cercanía. Le llega a la gente, creo que McLuhan lo dijo, le llega a la gente en su yo más interno. Pienso que eso lo mantiene y por eso los alumnos, tal como decía Sergio, los alumnos cuando descubren la radio en la formación periodística se encantan y les gusta, aun cuando no ven al receptor, pero les gusta esa conexión. Yo pienso que eso lo mantiene. Hay otras cosas que a lo mejor ha perdido cierta magia o cierta gracia. Con el streaming. Claro, producto de la tecnología. Yo creo que eso puede disminuirle un poquito de la magia. Hoy día es imposible, Sergio, Patricio, saber cuántas radios hay en Chile. Bueno, en Chile hay 1.200 radios que forman parte del ámbito comercial, pero hay muchísimas radios que son radios ciudadanas o radios populares o radios comunitarias. Y cualquiera que quiera poner una radio puede subir online y es radio. ¿Cómo lees la radio de hoy, Patricio? Bueno, tengo entendido, yo no sigo mucho las estadísticas de esto, pero tengo entendido que la radio es el medio que goza de mayor confianza en la población chilena. Sí, la encuesta, por supuesto, lejos, a mucha distancia de otros medios de comunicación. Fíjate, yo la encuentro, claro, ha sufrido el mismo proceso que muchas cosas en la vida moderna, que es la parcelación. Entonces, una radio se dedica principalmente a un determinado cosa, la que trabajo yo, por ejemplo, música clásica, otra, exclusivamente las noticias. O sea, antes cada radio tenía un concierto a las 2 de la tarde, un radioteatro a las 8 de la noche, ahora no es así. Pero es que tú lo dijiste perfecto, no hay muy poco que agregar. Uno se puede tender a descansar, pero la radio. Y te informan o te acompañan de una manera simpática o escuchas música, es impagable. Y tú sabes que la radio, mi padre era un hombre de bastante edad. Para él el más grande invento, no había surgido la televisión todavía, había sido el descubrimiento o la invención de la radio. Porque fue la que unificó el mundo en un segundo. Desde el momento en que se pudo hablar en Moscú y escuchar en Punta Arenas o en Pekín y escuchar en Nueva York, la radio pasó a ser la unificadora del planeta. Se transformó en una cosa instantánea lo que vivía todo el... Así que eso es una cosa muy linda. Y en muchas épocas unificó familia. Las familias se reunían con la radio. Hay una película de Woody Allen que lo tiene... Días de radio. Que refleja muy claramente el fenómeno de la radio. Lo que dice Patricio es bien interesante porque yo diría que uno de los grandes puntos de la globalización son los viajes de Colón. Que nos dejan el idioma, entre otras cosas, en la cultura. Nos traen a los españoles. Y la radio con la onda corta que recorre todo el mundo. También en otro instante trascendente de la globalización. Y si uno quisiera fijarito, el otro estaría con internet que hoy día es el que nos mantiene conectados con todo el planeta. ¿Hacia dónde navega la radio? ¿Hacia la hipersegmentación, como dice Patricio? O sea, va a ser cada vez menos reconocible esa competencia en que cada uno ponía a las dos de la tarde las noticias. Y un poco más tarde el radioteatro, si es que lo había. ¿Cómo ves tú el fenómeno, Sergio? Yo lo veo como un fenómeno en que la radio no va a perder vigencia. Porque, por ejemplo, hoy día hiciste el podcast que la gente baja los programas, los escucha cuando quiere. No, la gran amenazada en esta época es la televisión. La televisión abierta. Porque la oferta que hay en el cable, la oferta que hay con las aplicaciones, por ejemplo, por mencionar solamente una, Netflix. Donde hay 10.000 películas que tú puedes ver. Y las puedes ver a la hora que quieras. Tú las dejas en pausa. Las puedes ver dos días después, una semana, o si quieres no las ves. Entonces, esa situación le ha quitado mucho piso también a la televisión abierta. Porque la televisión abierta, pienso yo que no ha sido capaz de recrearse. Por ejemplo, este tipo de espacio de conversación se ha perdido mucho en la televisión. Es un lujito que nos damos acá en la red. Así es. Y arrancan, digamos, los broacasis de televisión de este tipo de programas. Y hoy día está muy farandulizada la televisión. Y ese es un problema que sin duda está marcando un destino que tiene que ver mucho con Rupert Murdoch, que prostituyó la televisión en Inglaterra, este australiano. O Silvio Berlusconi, que hizo lo mismo en Italia. La televisión italiana, que era de tremenda calidad, también se ha prostituido. Y ese es un fenómeno que hoy día está latente entre nosotros. Así que yo pienso que en ese mare magnum de comunicaciones, la radio tiene mucha vida por delante. Tú haces clases de periodismo, Rosita. ¿Cómo estás mirando la evolución de la radio también? Yo creo que la radio, sigo creyendo, como lo dije recién, que es intimista. Y esa condición no se la quita nada. Porque entra por el oído. Entonces, entra a la esencia de las personas. Pero sí pienso que la radio se dirige muy fuertemente a una forma de llegada muy personalista, muy individualista. ¿En qué sentido lo dices, perdón? Cuando yo digo que es intimista, digo que cualquier persona o varias pueden estar escuchando algo romántico y sentirse transportado. Eso es intimista. Pero cuando yo digo personalista, pienso en esas radios que se crean para llenar el gusto de una sola persona, no para varios, sino que cada cual programa su radio. Eso le hace perder un poco de la magia. Pienso que podría ir un poco en ese camino. Muy personalista en esos términos. Que la programación sea, yo quiero estar todo el día escuchando, no sé, a Frank Sinatra. Voy a escucharlo y ya no tengo esa conjunción de temas y de gustos con otras personas, a las que igualmente les gustaría una gama mayor de... Muy bien, y el crecimiento de las ciudades. Porque tú tienes hoy día, por ejemplo, los viajes, ¿cuándo duran? Una hora, una hora y media en vehículos. ¿Dentro de la ciudad? La radio. Hay 5 millones de vehículos motorizados en Chile, ¿no? Y de aquí a 10 años vamos a tener casi 10 millones de vehículos. Y la gente escucha radio para informarse o para entretenerse. Y la radio entonces tiene ahí un nicho que es bien potente. Y que no se va a perder fácilmente. O sea, la gente le gusta. Ahora hablando así en términos generales y abarcando incluso la televisión, que el diagnóstico que hizo me parece sumamente acertado. ¿Tú la ves en crisis y la televisión abierta también, Patricio? Yo veo solamente cable actualmente. No tengo todas las otras cosas técnicas porque no las entiendo. Me retan en crisis, pero no. Netflix y otros. Tantos aparatos y botones que apretan me pierdo totalmente. Pero me parece a mí que con este economicismo que ha llegado a dominar el mundo, que lo único que importa en realidad es la economía y el valor monetario de las cosas, no el valor de algún otro tipo, que hay muchos, se ha perdido completamente la noción de que toda comunicación es formativa, es educativa. Toda. Basta ver a una persona pegar un puñete en la calle para que la persona que la ve ya no sea la misma. Y qué decir si es un niño. Y entonces eso ha llegado indudablemente a los medios de comunicación en general. Se ha perdido esa noción de que es un medio fabuloso, formativo, no para doctrinas políticas ni de otro tipo, sino que él dice llanamente para conservar ciertas conductas humanas que son imprescindibles para el buen vivir. Que eso no importa en qué clima ni con qué doctrina. Y eso me parece a mí que se ha perdido completamente en los medios. Se conserva justamente en la radio, que no tiene esa necesidad tan grande, publicitaria, de financiarse. Se conserva mucho más que en la televisión. Fíjate que, permíteme una última cosa. No quedan dos minutos. Cuando empezó la BBC en Inglaterra, era tan importante el noticiario de las ocho de la noche, me parece que era el noticiario final, que era de diez minutos a todo esto, que el locutor que lo leía tenía que ir de etiqueta, de smoking. Vestirse especialmente para llegar al micrófono y leerle al país las noticias. Bueno, perdona, si me... Que sacralizaba ese contenido. Oye, si uno suma la cantidad de años trabajado en radio de Sergio, de Patricio, son más de cien años. Más años de los que tienen la radio en Chile, así que imagínase el valor que ha tenido este testimonio junto a... Qué bueno que no me sumaste. Qué bueno que no me sumaste. No, pues no, si me haya legado todo el rato... Reclamo que yo aporté la mayor cantidad de años. Yo aporté la mayor cantidad de años. Pasa una cosa muy curiosa. Uno siempre es el más joven donde llega. Y de pronto eres el más viejo donde llega. Oye, bueno, nada. Especialmente agradecer a Patricio Bañado, a Sergio Campos y a la Rosita Sánchez, la gentilidad que han tenido, de estar conversando este largo rato, una larga hora y algo de la historia de la radio, de su experiencia en radio, de lo enriquecedor, que es conocer a personas como ellos y escuchar sus testimonios. Así que, a los tres, muchas gracias por habernos acompañado en esta cultura verdadera. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y mañana lunes tengo que madrugar, 5 para las 5 de la mañana para estar en el Diario Cooperativa. ¿Está llamando? Sigue llamando. Sigue llamando al Diario Cooperativa. Es más viejo que tú en Radio Cooperativa el Diario Cooperativa. El Diario Cooperativa... Bueno, yo contaba que Patricio Bañado fue uno de los... Yo lo empecé. Que lo empezó. Yo lo empecé, pero de verdad... Con Delia Vergara, ¿no? Sí, Delia Vergara... Pero ahora este cabro ahora. No, pero verdaderamente, hay que decirlo, cuando el Diario Cooperativa cobró personalidad y la significación tremenda que tuvo en los años de la dictadura fue cuando llegó Sergio. Lo digo porque así fue. Y finalmente se le hizo un reconocimiento cuando recibiste el Premio Nacional de Periodismo. Yo en un libro muy bueno, ¿ah? Que entre paréntesis, muy ameno... ¿Pertimonios de un locutor no? Sí, Confidencias de un locutor. Ahí le dediqué un párrafo a Sergio que tuve que rectificarlo porque echaba periquitos contra el hecho de que nunca se le había reconocido verdaderamente lo que significó. En esas noches de apagones y con explosiones y que no se sabía lo que pasaba y aparecía la voz de este caballero que está aquí. El Diario Cooperativa está llamando y dando tranquilidad. O y tranquilidad si fuera el caso. Sí. Los flores iban y flores venían. Me emociona porque Patricio Bañá es un maestro todos los tiempos y todos aprendemos de esa experiencia. Por supuesto. Sergio, Rosita, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, ustedes nos reencontramos porque estamos muy pasados en esta plataforma. El próximo domingo en la cultura verdadera. Se lo pasen bien. Buenas noches. Gracias.